Cuando ya haya iniciado una sesión con éxito, verá todos nuestros desafíos de lectura de verano. Haga clic en el desafío que representa su grupo de edad. Los adultos mayores de 18 años verán el desafío de lectura de verano para adultos y los niños desde el nacimiento hasta los 18 años verán el desafío de lectura de verano para jóvenes. Los adultos pueden registrar libros y ganar insignias. Los niños pueden registrar días de lectura, ganar premios y participar para ganar premios grandes. Para el desafío de lectura de verano para niños verá una barra de herramientas en la parte de arriba de la pantalla. Poder leer la descripción general, echar un vistazo a las insignias, ver las recompensas que podría ganar, consultar todos nuestros premios grandes, buscar certificados y ubicar su registro de desafíos. Ya cuando haya iniciado la sesión y haya explorado nuestro desafío, es hora de comenzar a leer. Para registrar su lectura, haga clic en registrar lectura, arriba en la parte izquierda de la pantalla, y siga las indicaciones para completar cuántos días ha leído o qué libros ha leído. Sigue leyendo todos los días y registra tu lectura. Por cada 10 días que lea, ganará un premio de reconocimiento o boletos virtuales para el sorteo de los premios grandes. Vaya a insignias para ver si ha desbloqueado algún premio de reconocimiento para recoger. Visita una sucursal para reclamar tus premios de reconocimiento de lectura. Vaya a rifas de boletos para ver todos nuestros premios grandes y participe para ganar los premios de fin de verano. También puede ganar boletos para sorteos escribiendo una reseña de un libro o asistiendo a un programa de la biblioteca. Los ganadores del gran premio se anunciarán al final del verano. Ahora solo queda registrarse y leer, 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 leer. Visite a sclsnj.org slash summer reading para registrarse ahora.